¿Qué pedo cachorros? Les advierto que este vídeo contiene momentos perturbadores de monstruos, pero no tiene sexo ni violencia. Pero bueno, ya vamos a darle. En la temporada de Halloween, durante octubre, es el mes del terror, pero para mí, no es solo de cualquier tipo de terror, es sobre el terror americano, particularmente del clásico, obras que se han impregnado tanto en la cultura popular, que nos han brindado personajes icónicos que todos reconocemos. El hombre lobo, el monstruo de Frankenstein, Drácula, la momia, la criatura de la laguna, son monstruos que a pesar de no ser para nada nuevos, unos incluso han sido sacados de libros o de leyendas, pero son sus películas de la compañía productora Universal Pictures, la manera en la que se nos han presentado, estas películas convirtieron a los monstruos en leyendas clásicas, es un hecho. No importa que tan fan del terror seas, ni que clase de terror te agrade más, lo cierto es que todos los adeptos del género nos deleitamos con estas películas, tienen un prestigio inigualable, lo que les ha ganado el respeto de todos. Es por eso que hoy les tengo una lista en la que hablaré un poco de mis entradas favoritas al catálogo de Universal, cabe mencionar que casi todas me agradan bastante, por lo que este listado fue muy difícil de hacer, todavía me encuentro en conflicto, pero de igual modo, aquí las tenemos. Cabe mencionar que solo elegiré a las películas que muestran a los monstruos clásicos, porque si expando el criterio el vídeo se hará muy largo, sin mencionar que tampoco me adentraré a lo que fue el cine mudo, solo los clásicos de los 30, 40 y uno de los 50. Otra advertencia es que esta es solo mi opinión, por lo que puedes estar en desacuerdo, incluso te invito a hacer tu propio top en la caja de comentarios. Pero bueno, sin más que agregar, comencemos. 8. Demony. De todas las cintas de la lista, la monia, de 1932, es una que no te da mucho de lo que puedes esperar, no malentiendan, es genial, pero al ser la primera de su tipo, los estereotipos de películas de momias todavía no se presentaban en su totalidad, y aunque esta estableció muchos de esos clichés, es algo subversiva de manera no intencional, ya que no nos da lo que esperamos, empezando porque la momia solo se muestra en vendajes por una parte breve de la cinta, el resto recae en la gran interpretación de Boris Karloff como Imhotep, la momia reanimada quien busca unirse con su amada después de tantos años. No tiene mucha acción, no es muy violenta, aunque si muestra momentos extremos para la época, aún si son breves, pero lo que si tiene es una atmósfera inigualable, es probablemente uno de los puntos más fuertes de la obra, aparte de sus interpretaciones y sus imágenes tan cautivantes. No es una cinta con una momia en vendajes matando gente, para eso pueden ver las otras películas de Universal de momias, las cuales son clásicas en su propio modo, pero esta se encuentra en otro nivel, muy recomendada. 7. Son of Frankenstein Es difícil hacer una tercera parte que haga justicia a las originales, tras el estreno de la novia de Frankenstein en 1935, Universal volvió a estrenar a sus clásicos a finales de la década, y fueron un éxito, por lo que inmediatamente planearon hacer otra película, ahora con más recursos y dinero. El resultado fue una de las mejores terceras partes en el cine, el hijo de Frankenstein, en 1939, es probablemente la que popularizó de nuevo a la saga, y ayudó a revivir el interés en los monstruos de Universal, solidificando su estatus en el cine. Todos los actores hacen un excelente trabajo, tenemos a grandes actores como Basil Radbón, Boris Karloff, Lionel Aduil, y al gran Bela Lugosi, entregándonos una de sus mejores interpretaciones siendo Igor, el jorobado en el que todos piensan si se trata de esbirros horrorosos. Con una trama un tanto más elaborada, esta secuela es una joya infravalorada, en su ambición por ser grande, nos muestra cómo ha evolucionado el cine de primera categoría desde la primera película. Es una lástima que no hayan continuado haciendo secuelas de mayor presupuesto y categoría, pues de aquí en adelante, las películas de Frankenstein se convertirían en obras de serie B, siendo relegadas como de segunda categoría y se producirían mucho más rápido, a las carreras, solo para ganar dinero, aunque eso no quita que sean divertidas. Sin importar que haya sido la última gran película de Frankenstein, y de que la continuidad no sea consistente, el hijo de Frankenstein está entre las mejores, al principio era infravalorada, pero ahora ya tiene el respeto que se merece. 6. The Invisible Man. Se reconoce al hombre invisible, de 1933, por añadir mucha más comedia a estas películas, mostrando muy buenos ejemplos de humor slapstick de su tiempo, pero parte de lo que la hace genial es cómo aborda temas morbidos y oscuros, observando cómo un hombre es corrompido por el fantástico poder de ser invisible, el cual resulta ser una maldición. Es esta mezcla entre la comedia y el terror parte de lo que la hace tan ingeniosa. Basada en la obra de Wells, esta adaptación popularizó la imagen del hombre invisible por siempre en la conciencia pública. Una exploración bastante interesante a un villano clásico, muchas de sus secuelas no tienen mucho que ver con el terror, pero esta es la que más me agrada. 5. The Wolfman. El hombre lobo, de 1941, se gana el quinto puesto, mostrando una historia bien desarrollada y a un personaje tan encantador como lo es Larry Talbot, el pobre hombre que se convierte en una bestia al ser mordido por un lobo. A pesar de usar conceptos similares a la del hombre lobo de Londres, se puede decir que es bastante diferente, lo suficiente para no describirla como un refrito, logra destacarse por sí misma, además de que es la más popular de su índole. Con probablemente uno de los mejores guiones de Universal para esos tiempos, actuaciones muy convincentes, y revolucionarios efectos especiales, el hombre lobo es una de las que tienes que ver, no cabe duda que merece su reputación de clásico, y puede que además de sus escenarios tan macabros, el personaje principal, Larry Talbot, es con quien te encariñas más, sintiendo una lastima muy grande por su sufrimiento, algo que seguiría con el resto de secuelas, pero esta es la mandatoria, todas las cintas de hombres lobos se inspirarían en ella. 4. Dráculas Dauter. Alrededor de 5 años después de Drácula, Universal nos dio una secuela interesante, pues retomaba la historia justo donde la primera terminó. La hija de Drácula, fue estrenada en 1936. En esta ocasión seguimos a la condesa Marja Zaleska, una vampira, pero ella no es un monstruo, de hecho, intenta deshacerse de su maldición de ser una chupa sangre durante la noche, y busca la ayuda de un psiquiatra para liberarse. La cinta fue dirigida por Lambert Gillier, quien también ha dirigido cosas como El Rayo Invisible, y otros dramas, lo que explica muchas cosas, pues tanto La hija de Drácula como El Rayo Invisible, se alejan del terror que esperamos, se concentran más bien en explorar a sus personajes, atormentados pero con esperanzas de ser felices, y una meta que quieres verlos cumplir. Y ese es el punto fuerte de La hija de Drácula, pues nos presenta a personajes más tridimensionales, con problemas más oscuros que son explorados en la cinta. Con su comedia, terror, y escenarios góticos, considero que La hija de Drácula es una muy buena adición al mundo de monstruos de Universal, una bastante infravalorada y poco conocida, entre mis preferidas. 3. The Creature from the Black Lagoon. Hablemos de una que no puede faltar, es la primera en la que piensas si se trata de monstruos de lagos o de lagunas, y déjenme decirles que la película en sí no decepciona, siendo esta una de las más digeribles y divertidas en su tipo. La criatura de la Laguna Negra, de 1954, contiene excelentes efectos especiales, siendo el traje del monstruo uno muy impresionante, aún en estos años modernos, sus escenas de terror y acción están llenas de suspenso e intriga. Y no olvidemos a la banda sonora, pues al ser más reciente que otras de la lista, tiene música alrededor de toda la cinta, y es espectacular. Su título en España fue La mujer y el monstruo, y creo que ese es uno de los aspectos más fascinantes, los momentos del monstruo observando a la mujer debajo del agua son hipnotizantes, ha cautivado a muchos cineastas alrededor de los años. Curiosamente, el director de cine, Ingmar Bergman, veía esta película todos los años en su cumpleaños, al menos eso dice el rumor, pero no me sorprendería si fuese verdad, debido a que la criatura de la Laguna Negra es simplemente hermosa. 2. Drácula. No es de extrañar que una gran película tan icónica sea un puesto alto en la lista, de hecho, demasiado cerca de ser el número uno. Drácula, de 1931, es la obra maestra que nos ha presentado con casi todos los elementos que ahora asociamos con los vampiros, y especialmente con el personaje de Drácula. La interpretación de Bella Logosi como Drácula es magnífica, sus ojos hipnotizantes, sus gestos tenebrosos, y su acento exótico, sin mencionar la dirección de Browning, junto a su amenazante atmósfera, son las cosas que le dan esa esencia escalofriante que dejó una huella en el mundo del cine de terror. Es un filme hipnótico y sombrío, es poco fácil de digerir para audiencias modernas acostumbradas a un ritmo más acelerado, así es con estas obras hechas apenas en el amanecer del cine sonoro, pero recordemos que estas eran de las primeras en su tipo, y aún así, logran ser excelentes, y probablemente de entre las mejores, verla es como entrar un trance terrorífico. Como muchas otras películas de Universal, el encanto de Drácula es innegable, logrando adentrarte a su extraño mundo espeluznante, emite ese aura a Halloween que se necesita para estas fechas. Aquí unas menciones honorables, no están en la lista por razones específicas, pero estas son también muy buenas, y no las pude dejar sin mencionar al menos. Phantom of the Opera, 1925. El fantasma de la ópera es otro clásico, Long China y con o el fantasma es sin dudas uno de los mejores personajes del cine mudo. Ghost of Frankenstein. El fantasma de Frankenstein es una secuela satisfactoria, más barata que las otras, pero tiene conceptos fascinantes, aunque su calidad no está al nivel de sus predecesoras. Frankenstein meets The Wolfman, House of Frankenstein, y House of Drácula. Este tipo de crossover de monstruos de Universal siempre me han encantado, sus historias son incoherentes, no esperes mucha lógica o continuidad, tampoco esperes una historia extraordinaria, pero lo que si puedes esperar es mucha diversión, no se toman muy en serio, son disfrutables a más no poder, en especial Frankenstein y el hombre lobo, pues este versus es uno de los mejores en el cine. Drácula en español. Está grabada de una manera más dinámica y desarrolla un poco más su historia, pero en términos generales, la original tiene más mérito. The Old Dark House. Si te gustan las casas embrujadas, esta es una de las que se tienen que ver. Son of Drácula. Lon Chaine Jr. ya fue un hombre lobo, y también fue el monstruo de Frankenstein, ahora interpreta al hijo de Drácula, al conde Alucard, y con bastante encanto, este personaje lleno de misterio protagoniza una de las entradas olvidadas pero buenas de Universal. Sin más que esperar, vamos al primer puesto. 1. Frankenstein y la novia de Frankenstein. Es difícil elegir muchos puestos de esta lista, en especial para el número 1, pues a pesar de que prácticamente todas las mencionadas aquí son grandes películas, una tenía que quedarse con el primer lugar, bueno, en ese sentido también fue difícil, no obstante, aquí tienen mi elección para el número 1. Tanto la Frankenstein original, de 1931, como la novia de Frankenstein, de 1935, son dos de las mejores películas de terror y ciencia ficción de todos los tiempos. No pude elegir una por encima de la otra, hacer un top fue lo suficientemente duro, pero aquí tienen este empate. Como muchas de estas obras, ya todos saben de que trata Frankenstein, pero nunca se habla de lo mórbida que es, no por ser gráfica ni visceral, aunque para su tiempo si lo era, sino que los temas que aborda son más que relevantes, así como otros filmes de la lista, Frankenstein explora al ser humano, sus intereses, siendo probablemente la más relevante de la lista, pues en esta su subtexto es mucho más marcado, y como otras películas clásicas, es fascinante poderlas diseccionar y explorar, y lo ha sido, pues se ha escrito bastante de la importancia de estas cintas y su valor artístico. El entretenimiento está garantizado, este par de largometrajes ha popularizado muchos clichés de obras de terror, si piensas en terror piensas en elementos de Universal, pero específicamente de Frankenstein, la que prácticamente lo empezó todo. Así como si piensas en Drácula piensas en Lugosi, la imagen e interpretación de Carlos Oz como el monstruo es legendaria, y como no, su maquillaje, creado por el fantástico Jack Pierce, es simplemente maravilloso en todos sus aspectos. A pesar de ser el origen de casi todo esto, sigue sin sentirse cansina, no te harta de lo familiar que es, así es como se siente, familiar, no como un plagio ni poco imaginativa, este es el origen, y uno de los mejores ejemplos de su tipo. Así que tenemos a una gran película, pero que tal su secuela, pues bueno, resulta que en ciertos aspectos es mucho mejor, trabajando encima de lo que hizo genial a su predecesora, elaborando más en los personajes que conocemos, además de añadir a otros igualmente interesantes, así es como se debe hacer una secuela, para mejorar, no para explotar ni aprovechar el éxito de un clásico. El monstruo, y la novia de Frankenstein, se han convertido en personajes que todos reconocen, y sin dudas estas dos han dejado su marca en la cinematografía mundial. James Whale era un excelente cineasta, y estas dos obras maestras lo prueban. Siempre han sido mis favoritas, mayormente porque siento que es la esencia pura del cine de terror de la época dorada, en donde se nos introdujo a este espléndido mundo de los monstruos, estas películas son el fundamento de lo que vemos ahora, y por eso creo que incluso si te gusta más el ritmo moderno, es imprescindible ver a los monstruos de Universal Pictures, para mí, la mejor época del terror, y las mejores franquicias clásicas. Que tengan una gran noche de brujas, cuidado con los asesinos, los monstruos y criaturas que acechan en la oscuridad, al estar presentes en las pesadillas de todos cuando éramos niños, los monstruos clásicos nunca morirán. M.C.A. Universal Home Video announces the Universal Studios Monsters Classic Collection. These are the titles monster fans have been waiting to sink their teeth into. Visit your local video retailer and ask for the Universal Studios Monsters Classic Collection. Classic monster titles with a haunting new look at a price to die for.